¿Qué es la historia de la vida? ¿Qué es la historia de la vida? ¿Qué es la historia de la vida? Para que en algún país del mundo tenga que pasar la guerra, para que nadie se muera de la guerra del mundo. Esta es por lo menos una vocación con la que nos estamos hoy en día. Una gama importantísima en América Latina, que yo diría que es más del 70% de la producción de América Latina, que está basada en economía familiar y social. Y es ahí donde tenemos que prestar la atención. Y es ahí donde el Plan Agronimentario 2020 de la Argentina ha fijado el foco para poder desarrollar y llegar en líneas generales con todo un andamiaje de herramientas políticas para que ese pequeño productor y el gran productor tengan los dos las mismas herramientas para seguir creciendo y poder llegar a tener el desarrollo que la comunidad se ha puesto como meta para la comunidad.